Ayer en la tarde-noche se produjo un motín en el Comcar, allí en la zona del módulo 2. Según información que pudo recoger tiempo presente, el motín surgió en el módulo número 2, donde se alojan aquellos internos que recién ingresan al Comcar. Según información que pudimos recoger esta mañana, se produjo una sobrecarga eléctrica que afectó el módulo 1, el 2 y el 3, y allí se produjo un apagón. Hay varias versiones en realidad sobre lo acontecido, hay algunas informaciones que indican que el motín surgió a instancias de algunos internos del módulo número 2, que en realidad lo que están reclamando es ser trasladados al nuevo módulo que va a ser inaugurado en el Comcar, ese módulo que había sido anunciado por parte del Ministerio del Interior. Ayer en el motín participaron fuerzas de choque de la Guardia Republicana, estuvo allí presente el director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza, que sufrió un corte en una mano y que fue atendido. En este momento ya Mendoza se encuentra nuevamente en las puertas del Comcar, mejor dicho, en el interior del Comcar, junto con las autoridades mismas de esa penitenciaría, actuando y ya está controlada la situación, se está investigando bien lo que ocurrió. De todos modos la hipótesis que se maneja es esa, ¿verdad? Que los internos del módulo 2 se amotinaron en reclamo de ser trasladados al nuevo módulo que va a inaugurar el Ministerio del Interior. Estamos en línea con la psicóloga Gabriela Fulco, asesora en temas carcelarios del Ministerio del Interior. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Muchas gracias. No, gracias a ti por recibirnos. ¿Cuál es la situación que tienes conocimiento en estos momentos que se vive allí? Bueno, en realidad llama un poco la atención el desencadenamiento de esta situación, en tanto, siendo parte del reclamo el pedido de traslado al módulo 10, como ustedes saben, el módulo 10 es la última construcción que se está terminando en bancar con capacidad para 1.016 personas, lo cual viene a dar una solución importante a algunos módulos que todavía están en malas condiciones, como lo es el módulo 2. Es decir, hoy día el CONCAR ofrece un contraste muy grande entre lo nuevo y lo viejo. La realización de la construcción del módulo 10 estaba prevista para el mes de agosto, mes en el cual estamos, y parte de esa entrega de plazas que se pueden habilitar justamente pronta para el día de hoy. Es sabido entre las personas privadas de libertad que desde hace más de un año aproximadamente en las nuevas construcciones se van ocupando con personas que han sido previamente clasificadas, que pasan por un proceso de selección y clasificación. Quiere decir que no, por estar el módulo 2 previsto, además, para cerrar en malas condiciones, no quiere decir que las personas que están allí pasen masivamente todas al módulo 10, sino que siguiendo criterios de clasificación, algunos podrán pasar y otros podrán ser reubicados en otros módulos del mismo CONCAR o en otros establecimientos. Recordemos también que tenemos puntarrieles con destino para, exclusivamente para penados. Gabriela, imagino que allí los antecedentes y la conducta tienen mucho que ver en la selección, ¿no? Sí, por supuesto. Hay un montón de ítems que nosotros estamos tomando en cuenta para perfilar algunos módulos que también en el proceso de reforma y de, digamos, de rehabilitación de la progresividad como principio que tiene que existir en el sistema, esto permite generar grupos de personas privadas de libertad que van a estar bajo determinado tratamiento y servicios en cada uno de los lugares, cárceles o módulos en los que están. Por lo tanto, no es pasar masivamente a todo el mundo que esté en el módulo 10. Todo esto en espera de la cárcel, ¿verdad? Sí, que justamente hoy tenemos un sector, ya teníamos avisado que tenemos un sector para ocupar. Por lo tanto, llama un poco la atención esto, digamos, el reclamo sobre la fecha en la cual justamente ya tenemos pronta la construcción para ser ocupada. Pero bueno, se va a seguir la misma línea, va a haber un proceso de clasificación, algunos irán allí, otros irán a otros sectores. Todo el CONCAR está en proceso de reconstrucción, lo que va quedando en peores condiciones es el módulo 1 y 2, que con estas 1.016 plazas ya teníamos previsto prácticamente su cierre. Sí. Y distribución a otros espacios también del interior donde hay lugar, lo que implica también una revisión de todas aquellas personas que tienen causas en otros departamentos y que lo ideal es que estén más cercanos al lugar del departamento, de la familia y de la causa para facilitar también las idas a su juzgado y otras cuestiones que tienen que ver con trámites. Bien. Por lo tanto, bueno, eso es lo que se va a seguir ahora. Bien. Gabriela, voy con la criminóloga, ¿me lo permitís? Sí, cómo no. Gabriela, han pasado hechos muy graves en estas últimas horas, son hechos que nos sorprenden porque nuestra sociedad, como ha ocurrido y como ocurre en otras partes del mundo, no es un fenómeno exclusivamente uruguayo, ¿verdad? Sí. Pero somos uruguayos, vivimos en Uruguay y por lo tanto somos ajenos a la posibilidad de, incluso a la experiencia que puedan tener otros en otros países de la región. Y nos quedamos en el Uruguay. Algunos hechos que han impresionado muchísimo, como el caso de los menores que participaron los otros días en un hecho policial que termina con la vida de una persona y otros menores que luego generan una situación de altísimo riesgo y de altísimo peligro, ¿verdad? En una zona muy poblada de Montevideo, con víctimas fatales, con heridos graves y con el peligro, el susto de la gente en general. ¿Cómo describirías esto? ¿Te sorprende esta situación? Bueno, en forma muy general y sin pretender agotar el tema en escasos minutos, a ver, estamos en un mundo en el cual la escalada de violencia a lo largo de las últimas décadas ha sido evidente y probablemente pronosticable, ¿verdad? En lo que hace al aumento de situaciones de violencia interpersonal y también de circunstancias que favorecen el despliegue de situaciones delictivas. Por lo tanto, ese es un punto a marcar, lo que hace al efecto global sobre situaciones de violencia a nivel mundial y esta escalada. Y de alguna manera la falta de políticas de prevención en términos generales a todo nivel dentro de una sociedad, yo creo que es el punto que todavía tenemos para trabajar y trabajar mucho. La previsión sobre la delincuencia dentro de 10 o 15 años, nosotros tenemos que empezar sobre las generaciones más tempranas, o sea, empezar en la etapa escolar con programas a todo nivel, social, familiar, cultural, económico, político, que nos permitan disminuir, porque eliminar el delito es imposible, pero sí disminuir los niveles de violencia en una sociedad. Y esto literalmente como que atraviesa todas las esferas que tiene una sociedad en la necesidad de mecanismos de intervención y de prevención que son a largo plazo en general. Cuando el hecho ya está constituido, es muy difícil más que intervenir sobre el hecho mismo hacer una prevención en ese momento. Por lo tanto, aquí hay que pensar en programas escolares, hay que pensar en trabajar a nivel liceal, hay que pensar en trabajar en lo que es otros modos de convivencia y paz social, que pasa mucho por impregnar las estructuras sociales con temas relacionados con la mediación, con cómo desplegar formas de convivencia menos violenta. Y estamos asistiendo hoy, nomás mirar la escuela hoy, mirar lo que es el bullying, mirar lo que es el acoso, mirar lo que son las redes sociales, mirar cómo los niveles de tolerancia a la violencia se han modificado en las generaciones más tempranas respecto a lo de otras décadas. O sea que hay un montón de situaciones de violencia interpersonal que hoy se viven a todo nivel, que se han naturalizado. Por lo tanto, si se han naturalizado ya en niños que están en segundo y tercero de escuela, ¿qué podemos esperar que pase cuando estén en el liceo o cuando sean adultos? Claro. Entonces, bueno, criminológicamente el punto está en focalizarnos más en trabajar la prevención. Bien. Gabriela, a nivel mundial los pronósticos no son los mejores, ¿no? Uno observa países donde hay zonas de guerra prácticamente, donde el delito se ha convertido en un estado dentro del estado, o ha creado sus propios territorios, ¿verdad? Han terminado, digamos, hasta en lo que podríamos llamar, sin exagerar, una especie de guerras civiles con miles y miles de muertos. En México, por ejemplo, han muerto más gente que en la guerra de Irak. Esto es realmente absolutamente estremecedor. La gente pide represión o pide seguridad, pero detrás de la seguridad está pidiendo represión ya, ¿verdad? Pero dejemos el tema de la represión por un lado. Tal como están las cosas, pensemos, en un Uruguay con el mejor ministro del interior. Puede ser Bonomi, estoy imaginando situaciones, cualquiera, ¿eh? Puede ser Bonomi, puede ser cualquiera de los que estuvo, puede ser cualquiera de los que vendrán en los próximos años. La mejor policía, la mejor, este, la policía, este, mejor equipada y preparada, porque una de las dudas que tenemos concretamente, lo señalábamos ayer, y hablábamos con algún integrante del sindicato policial, incluso a Laire Gabriela, es si el procedimiento que tuvieron los policías, que fueron valientes, que fueron arriesgados, que realmente cumplieron con su deber, si el procedimiento había sido bueno, ¿verdad? Si estaban preparados para realizar un operativo de esa naturaleza, o si realmente se regalaron y prácticamente la tragedia pudo aún ser mayor. Pongamos el mejor de los escenarios. El proceso de recuperación y de pacificación de una sociedad, según tu experiencia, según tu conocimiento, hace mucho tiempo que te dedicas a estos temas. Son procesos lentos, ¿verdad? Son procesos que a veces se dan casi imperceptibles, así como la violencia llega casi imperceptible hasta convertirse en una realidad muy fuerte, la disminución de esos hechos delictivos, luego se retiran también con mucha lentitud y frente a enemigos muy poderosos. Bueno, es muy amplia la apreciación. Claro, te tiré con todo. Te tiré con todo. No, está bien. Por eso digo, tenemos que trabajar a varias puntas. Además, el tema de la prevención sigue siendo el foco, la prevención primaria, secundaria y terciaria. En lo que tiene que ver con el sistema penitenciario, la reforma augura un éxito en lo que es la prevención terciaria por la disminución de la baja de reincidencia, que ese es el objetivo. En la medida que el sistema se ordena, se pueden desarrollar programas de tratamiento y se apuesta a una disminución entonces de la reincidencia, que también se mide a más largo plazo. Pero en el mientras tanto, tenemos que pensar también dentro de esta población que está privada de libertad, que hay un impacto en víctimas secundarias del delito. No solamente las víctimas del propio delito, afectadas por el delito, sino los los hijos y la familia directa de aquellos que transitan el sistema penitenciario. Y así tenemos que trabajar también, porque es un un núcleo poblacional muy grande que está que va a estar afectado pensando exclusivamente en los niños por el estigma de la reclusión de sus padres, que va a estar afectado por un proceso de victimización impacto por el los años o los días o los meses en los cuales sus progenitores o familia está recluida y tenga que transitar por instancias de visita y otras, y de alguna manera alejamiento, soledad, cambio de situación de vida, cambio de escuela, cambio de barrio o institucionalización en otros casos. El abandono, de hecho, está dado por la separación, ¿verdad? No es un abandono decidido, sino un abandono que de hecho se da. Pero bueno, ahí tenemos un foco de atención que es toda una población bastante importante pensando en 10.000 personas privas de libertad, por lo tanto, un número que quizás se duplique a eso o aproximadamente de personas de la familia que pueden estar afectadas por esa situación. Por otro lado, cambiando el diálogo, el foco para otro lado, a nivel de lo que es formación continua y formación y capacitación de los cuerpos policiales, también hay cambios, se auguran mejoras en ese sentido. La policía acá, como en todas partes del mundo, tiene que estar ayornada permanentemente en técnicas, en estrategias, en prevención, en materiales, en todo lo que hace a su propia labor. Y sobre todo es fundamental, y lo sabemos, y en eso se está también desarrollando programas, lo que es el reciclaje continuo y la evaluación de los impactos de la actuación que el funcionario policial hace en su terreno, en lo que tiene que ver con salud ocupacional, que también debe ser atendida porque el último hecho de esta semana, evidentemente, deja, no solamente por las consecuencias de fallecimiento de compañeros en acción, sino para los mismos que desarrollaron la acción, impactos psicológicos, que deben ser medidos, deben ser evaluados y deben tener una respuesta a las necesidades que provocó como daño, que siempre está en curso un daño por uno someterse a una situación de crisis. Ahí hay otro foco de despliegue en esto de capacitación, reciclaje, atención en temas de salud ocupacional. Y si seguimos para atrás, también tenemos que, de alguna manera, educar a la sociedad para autocuidarse más en un mundo en el cual, saliendo del Uruguay, a uno le avisan si va a tal país tiene que tomar tal medida, si va a tal otro tiene que tomar tales otras, y la gente las toma. Bueno, en nuestro país también tenemos que tomar medidas de autocuidado y de prevención y no quejarnos de que eso deba hacerse porque, en realidad, es la evolución del mundo en esta escalada de violencia que hay a nivel mundial y que seguramente continúe. Por lo tanto, las formas de convivencia social se van cambiando. Otra realidad del mundo importante es lo que ha sido el desarrollo de la fortaleza y crecimiento del crimen organizado en muchos rubros que impactan en la vida ciudadana. Por lo tanto, esa es una realidad que la tenemos en toda América Latina y, bueno, a nivel de políticas, relacionamiento de países y demás intervenciones de corte preventivo y asistencial, hay que también considerar, pero que tiene otro foco mayor, ¿verdad?, que ya incluye lo continental o lo que puedan hacer en acciones todas las naciones juntas por combatir ese crimen organizado. Y hoy se mencionó, entonces, tú mencionaste lo que son los efectos de países que están bajo las guerras. Bueno, seguramente va a ser mucho más dramática las consecuencias para esos países que viven en violencia diaria sobre las víctimas, sobre sus afectados y sobre el desarrollo de la convivencia de esos países, que también va a impactar en otros que no lo tienen. Hoy tenemos abiertas las fronteras en todo sentido, de comunicaciones y todo lo demás. Y otro aspecto importante, hablando de apertura de fronteras, lo constituyen los efectos negativos de lo que ha tenido el avance de la comunicación a través de las redes. Hoy es un veneno lo que los niños están absorbiendo a través del acceso a contenidos de Internet que no son apropiados para las edades y que no están en condiciones mentales de absorber y de equilibrar lo que están recibiendo en términos de imágenes o conocimientos de hechos de violencia. Y ahí los padres tenemos que tener también nuestro aporte, ¿verdad? Los padres... No nuestro aporte, nuestra responsabilidad. Lo que debemos querer hacer que nuestros hijos sean la mejor persona posible, ¿verdad? Que desarrolle los valores más nobles que tienen que ver con una sociedad. Nos cuesta mucho, por ejemplo, se nos ha dicho en más de una oportunidad, no a la computadora en la habitación del niño. La computadora, cuando el niño está con la computadora, tiene que estar en un sitio de tránsito de la familia donde la familia, sin hacer sentir que está en permanente vigilancia, la familia esté con las orejas paradas, ¿verdad? O observando hacia dónde van los niños. Sí, ese es un enemigo encubierto que tenemos. Un mundo complicado, ¿no? Que está funcionando de manera muy activa, que está perjudicando la salud mental de los niños, que hay que hacer un alerta importante sobre eso. A los padres, y los padres hoy día tienen que generar alianzas con otros padres para hacer posible que esos controles realmente sean efectivos, porque quizás lo que no me dejen ver en mi casa lo veo en la casa del amiguito, que nadie lo controla. Entonces hoy se necesita de mayor solidaridad en esos términos, en términos de educación y protección de los niños y adolescentes. Y en una sociedad que se está compartimentando cada vez más, que quizás es un poco menos solidaria, donde la gente está muy ocupada, con poco tiempo hasta para encontrar o ver un amigo a veces durante todo un año, mucho más para ocuparse en generar contactos a veces con otros padres o grupos de colegio o de barrio, donde todos tomemos las mismas previsiones respecto a esa protección. Eso es el tema del acceso, de lo que los niños están teniendo hoy de acceso a la información, va a repercutir. Si no se toman las previsiones a tiempo y si no hay un cambio sustancial en la protección y control, en 10, 15 años vamos a tener situaciones de mucho mayor violencia, como estamos viendo de asesinatos en los colegios de Estados Unidos, por otros jóvenes, como el grado máximo de lo que puede ser la violencia entre pares en menores de edad. Hoy día estamos hablando de bullying y acoso a nuestro nivel, pero en otros países esto mismo se está expresando en matanzas dentro de los colegios o violaciones. Gabriela, sobre estos temas, bueno, en más de una oportunidad hemos estado conversando que sería muy interesante que vinieras al programa y que pudiéramos concretamente marcar, ¿verdad?, aterrizar, ya no sobre hechos concretos, sobre hechos consumados, sino observar cómo debemos actuar en una sociedad en donde, además los padres hoy, no tienen el mismo tiempo que tenían nuestros padres para dedicarnos. No sé si, y estoy generalizando, no estoy acusando a nadie, no sé si con la misma vocación o por lo menos con la misma metodología que nuestros padres tenían con respecto a nuestro comportamiento, a nuestra forma, a su forma de sancionarnos, y no estoy pidiendo castigos, ¿verdad?, sino de qué manera podemos construir precisamente una orientación hacia ese sector tan vulnerable. a la asesora en temas carcelarios del Ministerio del Interior, Gabriela Fulco. ¿Te digo entonces, Gabriela, hasta dentro de poquito tiempo? Bueno, con mucho gusto, ¿cómo no? Con mucho gusto. Nos vemos, que tengas buena jornada. Bueno, muchas gracias, saludos a ustedes. Adiós, adiós. Adiós. Adiós.